Nosotros habíamos dicho, vayan a practicar, nosotros incluso habíamos dicho, traten de ir a practicar. Bueno, Fernando Lupis y su novia Adriana de Luche, el miércoles fueron y se pasaron seis horas practicando. Y estudiando también los automotores. Perdón, Teto, no hables, porque no tengo ganas de decir que fuiste el papelón de la tarde. ¡Eso es lo último! ¡No! ¡El ganador le sacó más de una vuelta! ¡No! ¡Se pasó protestando! ¡Sí! ¡No, no, no, por mí! Bueno, entonces, reitero, en la clasificación de damas Adriana de Luche primera, se ganó dos pasajes a Miami, Yolanda Pepe, dos pasajes a Río, Sandra Smith, dos pasajes a Río, Marisa Abrel, cuarta, Paula Volpe, quinta, y Calia Dinolfi, sexta. ¡El dolorido! Pasame con el dolorido. Bueno, atención, porque ha llegado el momento del telechimento. Yolanda Pepe, dos pasajes a Río, que ha llegado el momento del telechimento. Y atención, porque si ganan esta semana se pueden llevar 500 dólares, que es mucha plata por un telechimento. Y como digo siempre, adelante jefecito. ¡Muchas gracias, querido Tetito! ¡Ay, cuando ahora después vean ustedes la carrera de caballero! Con el podio, con la clasificación, don Teto Medina. Marisa Abrel, cuando arrancaron, no le arrancó el karting, y le quedó y le sacaron todas media pista. Y mirá cómo habrá corrido, que llegó cuarta a 10 centímetros de Sandra Smith. Dos metros más, es rápida. Bueno, ahora en una suite del Hotel Presidente ubicamos a Cris Miró. Luego de la cirugía de Lolas y de Nariz, confiesa que le quedaron 110 centímetros de busto. A la altura de ella está correcto, está bien. Perdón, hoy viene Elia Cruze que tiene... Y que ya debutó con su flamante anatomía, ya debutó. Sí, 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 lo confiesa, lo confiesa. ¿Está en la nota con Cris Miró? ¡No!